¡Suscríbete al canal! Y también observar a mis espaldas que hay bastante movimiento de personas que van a salir del territorio nacional. Es también importante que recordemos que ya estamos en las últimas temporadas de este año, por lo cual muchos guatemaltecos aprovechan todos estos días para salir del país y de esta forma también tanto de viaje o como para visitar a su familia también. Tomemos en cuenta que Migración ha dado una serie de recomendaciones para todos aquellos guatemaltecos que deseen salir del país. Entre ellas, estar con anticipación por lo menos tres horas en el Aeropuerto Internacional Aurora para que de esta forma no se pueda retrasar y no pueda perder su vuelo. Llevar en mano su pasaporte y las declaraciones de la SAT completa. Y también los menores de edad pueden salir del país con el pasaporte vigente e ir en compañía de uno o ambos padres. Si van en compañía de un tercero, debe presentar una carta de poder con firmas legales en donde ambos padres autorizan la salida de este menor. Y también por último ellos recomiendan que si vienen a Guatemala, pueden ingresar con el pasaporte vigente, declaraciones de la SAT completa y visa guatemalteca si corresponde. Ustedes ya están observando, gracias a las imágenes de mi compañero Brandon Caleano, que acá ya hay muchas personas, tanto esperando que su vuelo salga como también haciendo diversas diligencias en este punto. Por otro lado, usted ya escuchó las recomendaciones que se le ha dado por parte de Migración y de esta forma usted puede viajar tranquilo, visitar a sus familiares o también unas vacaciones tranquilas para este fin de año. Tomemos en cuenta también que ya se acerca la época de Navidad, por lo que muchos con nacionales o también extranjeros visitan nuestro país para vivir estas fiestas, acá junto a nosotros con el calor guatemalteco que nos caracteriza siempre. Así que es muy importante que siga estas recomendaciones para que de esta forma su viaje pueda salir con total normalidad. Con estas imágenes yo retorno al set principal. La cantidad de personas que ya se disponen a viajar hacia diferentes países a nivel internacional, ya sea en Latinoamérica o Europa, vea usted, inician a llegar, vemos a la cantidad de personas que está por ingresar a chequear pasaporte, a chequear boleto, posteriormente pasarán a las salas de cada una de las aerolíneas y a esperar abordar el avión. Por otro lado, la gente que está llegando ya de otros países hacia Guatemala, donde también se está recibiendo por parte de familiares, pero con estas bajas temperaturas, recordará usted también que hay que abrigarse muy bien y definitivamente tener mucho cuidado al momento de transitar por estos sectores, ya que hay mucha circulación de vehículos. Afortunadamente no se pueden detener más de cinco minutos en el lugar, posteriormente son llevados hacia un predio, hacia un parqueo, para poder de esta manera también dar paso a que las personas puedan desenvolverse de una mejor manera. Pero vea usted, la cantidad de personas a esta hora, a la mañana, 6 con 32 minutos, es decir, el primer vuelo será uno de los más fuertes y posteriormente durante el desarrollo de la mañana y tarde se estará recibiendo también una cantidad de turistas nacionales y extranjeros para poder pasar las fiestas de fin de año.